hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak como ya es costumbre en este canal ya sabes que todos los sábados nos reunimos en una transmisión en vivo donde respondo a las preguntas que tú tengas relacionadas con el jailbreak en los horarios que están allí en pantalla vamos a partir hablando del jailbreak de manticore que si bien ha dado mucho que hablar durante estos días debido a que el líder de este equipo al ponés ha sacado la voz de una manera increíble hace unas semanas atrás nos contaba de su proyecto por may que viene a ser un exploit inicial para estar realizando el jailbreak desde safari el mismo nos contaba que esto es compatible desde ios 14.5 14 51 y 14.6 luego recibimos la noticia de parte también de este equipo theory los cuales nos estuvieron diciendo a través de esta publicación que realizaron en un blog que también tenían una vulnerabilidad la cual también está funcionando hasta ios 14.6 es decir las mismas versiones que veíamos recién de 14 5 14 51 y 14.6 luego vino al ponés a estar reaccionando a esta publicación del equipo theory y al parecer el trabajo que ellos hicieron fue mucho más pulido que al final de cuentas él va a adoptar el descubrimiento que ellos compartieron ese exploit para poder estarlo haciendo suyo ahí a través de su proyecto y además tenemos una tercera liberación de parte de este desarrollador de pachit el cual compartió en su cuenta de twitter este es proof of concept que nos muestra acá el número y cuando nosotros buscamos información sobre él nos dice que la persona que está ocupando esta vulnerabilidad puede elevar todos los privilegios para ya tú sabes que este exploit en particular fue parcheado en ios 14.6 eso quiere decir que son vulnerables todas las versiones que se encuentran con el color rojo así que si te quedaste esperando en 14 4 2 14 4 1 y 14.4 no te sientas mal porque también vas a tener un jailbreak de safari allí para ti y la cuarta liberación que tuvimos durante esta semana uff muy activo hemos estado durante estos días viene de parte de este desarrollador de ales plus que el cual nos mostraba también a través del contenido de seguridad en una aplicación maliciosa puede estar allí ganando todo lo que son permisos de memoria a través del kernel el mismo nos mostraba de que esto fue parcheado en ios 14.5 eso significa que lo que él liberó es compatible en 14.4 14 4 1 y también 14 4 2 a lo que vino el líder de manticore al pones y estuvo diciendo de que este en particular es uno muy bueno y que obviamente también lo va a estar implementando allí en su jailbreak por eso él mismo estuvo preguntando en cuál versión de ios se encuentra hoy día tu dispositivo la gran mayoría como vemos en esa encuesta tiene jailbreak hoy en día y él mismo estuvo diciendo de que nadie tiene que estar actualizando su dispositivo todavía hay que estar esperando nada más ya que 14.6 todavía le quedan varias semanas para estarse firmando así que no hay ninguna prisa por estar subiendo así que tal como él menciona la clave de todo esto es ser paciente y estar desactivando las actualizaciones automáticas de ios confía en mí está diciendo quédate en la versión más baja posible y se paciente y eso también implica estar guardando los sh sh allí en tu dispositivo para que luego puedas estar subiendo incluso a 14.6 cuando ésta no se esté firmando y obviamente esto entusiasmo al líder de manticore al punto que estuvo compartiendo todo lo que es la interfaz visual de lo que va a ser este jailbreak a través de safari que él va a estar liberando el mismo estuvo diciendo que lo que vamos a ver a continuación fue inspirado en todo el diseño del jailbreak de manticore que también esperamos que sea liberado muy pronto y la captura en la siguiente ahí lo tenemos es realmente simple y ahora si exploramos un poco de ella nos está mostrando acá que es manticore web este jailbreak que sería compatible desde ios 14.5 hasta 14.6 incluyendo también obviamente 1451 ahora qué pasa con 14.4 1441 y 1442 que no aparecen en esa captura el mismo estuvo diciendo en su proyecto de ponme que si va a estar dando soporte también a versiones inferiores que simplemente es una captura inicial así que no hay de qué preocuparse lo siguiente que podemos ver en esta captura así es el botón de jailbreak literalmente ingresar a safari un clic y ya vas a estar realizando todo este proceso a lo que luego vino la reacción de nikias basen él es una leyenda en el mundo del jailbreak desde los evader desde ios 5 6 y 7 que existe esta persona hoy día es integrante del equipo de check rain y le dice bueno lo que te faltó es añadir allí deslizar para realizar el jailbreak y por qué dice esto porque obviamente está pensando en este jailbreak de safari que se realizaba en ellos 3 en ellos 4 luego en ellos 9 y después ya no lo vimos más ya aparecía ese mensaje de deslizar para desbloquear como se hacía en esos años en la pantalla de bloqueo de ios y ahora está lo consiguiendo de esta manera como esto entonces lo tenemos que estar relacionando con el jailbreak dan cover bueno es muy simple estarlo analizando lo primero te voy a recordar este sorteo de jeff moon que está regalando licencias de su tema así que ha sido liberado hace muy poco está añadiendo un montón de iconos cada día así que no te lo vayas a perder y si también se están regalando licencias de este tweet todo en uno para ladrones que viene a humillar todas las funciones que hoy día te entrega a buscar mi iphone porque vas a tener muchísimas más y recuerda que el día del evento de apple cuando muestren ios 15 voy a estar en vivo junto con víctor de marciano tech en su canal así que no te pierdas esa reacción de un jailbreaker viendo a ellos 15 y bueno qué es lo que sucede con un cover ya sabemos que al poder estuvo liberando el proyecto inicial de un mind este jailbreak a través de safari luego vimos que theory este equipo también liberó su exploit para safari y luego vimos que pache también estuvo realizando su liberación al igual que al splat y tal como dijo al poder estamos a la espera del último exploit para estar realizando este jailbreak eso quiere decir allí al kernel que podría ser liberado en cualquier momento porque ambir podría ser liberado también por pattern y también por el modo el poner o quizás otro desarrollador y con todas estas liberaciones y procesos realmente épicos ustedes creen que el jailbreak de un cover va a quedar ausente de también estar actualizando su herramienta para estar realizando este jailbreak a través de safari si a lo mejor ahora vemos que no hay movimiento y no van a faltar los algunos que van a andar diciendo que está muerto este jailbreak que terrible ya me arrepentí pero obviamente van a estar lanzando algo y también el equipo de taurín va a estar implementando lo imagínate tener ahí también asilio todas las otras cosas que trae este jailbreak directo desde safari y no serían los dos únicos recuerda que manticore también se va a estar actualizando y tendríamos además 3 jailbreak a través de safari y si quieres saber cuáles son los dispositivos compatibles con este jailbreak que se va a venir a través de safari son todos los que tienen un procesador a 11 o inferior es decir desde el iphone 10 hacia abajo pero no te sientas mal los dispositivos a 12 a 13 y a 14 también son absolutamente compatibles es decir todos los iphone todos los ipod y todos los ipad van a estar disfrutando este jailbreak lo importante es seguir los consejos que te di en este vídeo bloquear actualizaciones automáticas guardar tus sh sh y quedarte en la versión de ios en la que estás ahora y algo muy importante es que si tu dispositivo hoy en día tiene el jailbreak no vayas a estar actualizando tu dispositivo sigilo disfrutando ahí nada más porque incluso podría subir luego de versión de ios si los sh sh recuerdan ese método que compartíamos hace un tiempo atrás para estar instalando 14.3 bueno ya no se puede instalar 14.3 pero se puede instalar 14.4 y luego 14 4 1 y 14 4 2 y vamos a seguirlo disfrutando lo importante es quedarse siempre en la versión más baja de ios y una buena pregunta sería qué va a pasar entonces con todos los métodos para estar instalando el jailbreak ya sea a través del computador o estar pagando algún certificado de desarrollador sin duda va a ser una respuesta muy interesante que vamos a estar viendo porque se vendría todo a través de safari sin instalar ninguna aplicación con un clic así de literal y cualquier cosa que pase tú ya sabes que te la voy a estar contando acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana en el directo para estar respondiendo tus preguntas del jailbreak así que atento a los horarios chao 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 Gracias por ver el video.